Hay una decisión a nivel nacional en principio de parte de los gremios del no comienzo de las actividades, entendemos nosotros del inicio de actividades concretas del cursado de las materias para el segundo cuatrimestre y bueno, sin duda seguimos con la preocupación manifiesta porque entendemos que el conflicto sigue sin resolverse, independientemente de que hemos estado recibiendo el proporcional de incrementos, el Ministerio ha hecho la resolución y disposición de que se agreguen y se incorporen los incrementos del 4% que fue a partir de marzo y el 6% que va a ser a partir de ahora de este mes, que es lo que de alguna manera se venían trabajando en las propuestas que estaba haciendo el Ministerio a los distintos gremios, es decir, 4, 6 y 6 que serían eventualmente para septiembre. Esto, entre tanto, se continúe con las propuestas desde el Ministerio a los docentes. El tema es que la aspiración, obviamente, de los docentes todavía está muy lejos en principio de lo que se está proponiendo desde el Gobierno y bueno, la verdad que nos preocupa porque vemos que sigue distante los valores que se aproximaron en la última reunión el lunes pasado, prácticamente han sido ínfimos, con pequeños porcentajes. Nosotros entendemos que podría ser un poquito superador en ese sentido con los valores, pero de todas maneras, bueno, están las posibilidades que tenga el Gobierno y, por supuesto, hasta dónde se pretenda llegar con esta instancia que de a poco va llevando a un agotamiento, por supuesto, tanto de los propios gremios, del sistema universitario en general y, por supuesto, también de los estudiantes y de los padres.